Con dos años de retraso, Roman Polanski recoge el premio de honor del Festival de Cine de Zurich. En 2009 no pudo hacerlo, fue detenido nada más llegar al aeropuerto de dicha ciudad, acusado de haber abusado de una adolescente en el 77. Las autoridades estadounidenses reclamaron su extradición, pero Suiza se la denegó.